Todos en algún momento nos hemos enojado de algo o por alguien, en especial cuando no salen las cosas que uno quiere o por una discusión muy fuerte te has hecho enojar o enfadar. Pero cuando ese enojo ya se sale fuera de control, ya se están manifestando algunas cosas que no están buenas para uno mismo y eso se trata nada más y nada menos que de la ira. No es lo mismo hablar de la ira humana que la ira de Dios y te voy a explicar por qué. Eso no me lo esperaba. En este video te voy a explicar qué es el enojo y la ira, cuáles son sus definiciones, qué pasa con una persona que es muy iracunda pero demasiado iracunda, las consecuencias que trae y qué me dice la Biblia acerca de ello. Interesante. Bienvenidos nuevamente a este canal con este nuevo video de reflexiones para tu vida. Te va a gustar muchísimo este video y yo sé que te va a servir muchísimo. So, let's get started. Aunque siempre la poca similitud del enojo y la ira pero tiene definiciones diferentes. La palabra hebrea del enojo significa yema. El enojo es una emoción natural que se expresa a través del resentimiento y de la irritabilidad y se puede controlar más o menos porque muchas veces el sentido común, las leyes, las normas de convivencia te pone un límite. Pero, ¿qué sucede con la ira? La ira es un sentimiento de furia e indignación contra algo, contra alguien. Y lo peor que esta persona se deja llevar por los impulsos y a menudo lo hace de manera irracional. Una persona enojada se siente impotente, se siente insegura, siente mucho dolor e impaciencia. La persona iracunda es todo lo contrario porque hace unas acciones bastante desagradables como gritar, avienta cosas, se pone a decir unas malas palabras, encuentra a su paso cualquier cosa y las avienta o a la pared o a la persona que la ha ofendido. Las variantes de la ira están la amargura, la malicia, la gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, la crítica, venganza, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo e implacabilidad. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando una persona está iracunda? En el cerebro se libera adrenalina, noradrenalina y dopamina. Son neurotransmisores que se preparan para todo el cuerpo, para la defensa o para la huida. No solo el cerebro trabaja más de la cuenta sino que provoca dolores de cabeza, aceleración de las palpitaciones del corazón, aumenta la respiración, modifica el aporte de la sangre, puede afectar el estómago, los riñones, altera la secreción de las glándulas y también la parte muscular. Y tiene mucho que ver cuando una persona está de edad avanzada. Esto se va a poner feo. Todo esto empieza desde la infancia si no se ha tratado a resolver el problema con su ira desde hace tiempo y llegar a la vejez es totalmente complicado y esas personas terminan completamente solos. Ay no, qué feo, qué feo. Lo más triste de estos casos es cuando una persona es iracunda también con tristeza o entristece al Espíritu Santo. Y acá viene la parte más importante. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando está con una ira fuera de control? Número uno, la ira controlable es una debilidad. Algunos, no todos, algunos piensan que cuando descarga la ira es cuando esa persona demuestra lo fuerte que es, pero no es así. Demuestra su debilidad por completo y se deja de ver de la persona de que carece de amor, carece de perdón también. Número dos, la persona iracunda debe sí o sí calmarse antes de arrepentirse después de tomar unas malas acciones. Obviamente lo que están a su alrededor se van a espantar y van a sentir miedo o no, ni siquiera puede tener un acercamiento con esa persona. Número tres, irse de ese lugar antes de que la ira tome ventaja. Cuando estás en medio de un pleito o de una discusión que quieres salir del control, lo más prudente es irse y llegar a un lugar que tú estés completamente solo y reflexionar, volver en sí y calmarse. Y hace de que tu cerebro baje la temperatura y que tienes que tratar de la manera de pensar con la cabeza fría. Número cuatro, averiguar todos los hechos. Tienes que pedir información sobre esa persona que por qué, del origen, de la discusión y todo eso, para que las cosas se puedan llegar a un buen puerto y solucionarlo, pero sin generar violencia. Número cinco, pedir a Dios paz mental. No hay nada más hermoso y lo más relajante que una paz mental porque nadie, absolutamente nadie, quiere vivir con una persona iracunda, estar en un ambiente que a cada rato se pelea, a cada rato se dan golpes porque eso no está muy bien. Este tema poco se está hablando acerca de la ira de Dios. La ira de Dios se ve reflejado en las Sagradas Escrituras, no solo en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento. En la Biblia del Antiguo Testamento, la nación de Israel pecaba contra Dios y eso hacía de que Dios se encienda su ira, pero es una ira santa y justificada. Lo que estaba queriendo Dios es que tiene que confiar bastante en el Señor y agradar a Él, obedecer sus mandamientos y amarlo con todo su corazón, pero no ir hacia la idolatría, los baales, hacer sacrificios para otros dioses porque eso Dios es un Dios celoso y se pueda encender su ira. Pero también le está pidiendo al hombre que se arrepienta para aplacar la ira y extender la misericordia de Dios hacia el hombre, porque si Dios lo va a perdonar de todo pecado. En el Nuevo Testamento, lo que se trata de la ira de Dios también se hace justicia al pecado. Todos aquellos que hayan recibido a Jesucristo y hasta ahora se mantienen fieles, siguiéndole al Señor Jesús, de todo lo que le es de orar, cuando así permanecer en santidad, dice la Biblia de que seremos salvos de la ira de Dios, que ninguna condenación está para los que están en Cristo Jesús. El problema está de que esas personas hayan rechazado a Cristo y van después que partan de este mundo, van a experimentar lo que es la ira de Dios, porque se dio la oportunidad, el tiempo para que esa humanidad se salve. Dios a través de Jesucristo dio la oportunidad para que la humanidad se arrepintiera de sus pecados y que tengan la seguridad de tener la vida eterna con el Señor Jesús. Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También la Biblia dice de que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Lo que estaba hablando acerca de que Dios reacciona cuando su pueblo le da la espalda a Dios y eso a él le molesta y le duele. También en la Biblia nos habla de que debemos airarnos pero no pecar, es decir, que tenemos que controlar nuestro enojo o la ira para de que no expresarnos de manera violenta, tirar las cosas o gritería o golpear a una persona. Por eso dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ira no es nada más de que los frutos de la carne que va en contra del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que pedir bastante, bastante a Dios para de que nos ayude a morder nuestro carácter y arrancarle a nosotros la gritería, la ira, porque eso no nos lleva a ningún lado y eso hace de que nos alejemos más de Dios. Todos en algún momento sentimos indignación, sentimos enojo, pero cuando lleguemos a la ira hay que tener mucho cuidado. Si conoces a una persona que se enoja demasiado, grita y tira las cosas de manera tan desordenada, tiene que, si es constantemente, esa persona tiene que recibir ayuda no solo psicológica, también ayuda espiritual para saber cuál es la raíz de ese problema que está de esa forma, porque Dios quiere cambiar nuestras vidas, quitar el enojo, quitar la ira, pero sí se puede controlar el enojo con la ayuda de Dios. Tenemos que pensar las cosas antes de hablar y de actuar. Así se habla, ya lo oyeron. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte y no te olvides suscribirte a este canal. También me puedes buscar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y cos.tv como Karen Orellana Oficial. ¡Hasta la próxima!